¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué en el stream este juego se ve tan mal loco y bueno, yo cuando lo estoy jugando se me ve re bien, hermano, cero lag Yo lo saben que yo cuando estaba en el stream, yo lo veía re bien, pero cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando me veía yo el directo se veía muy laja, así que lo voy a subir como video nomás este juego, chicos Y si alguna vez, obviamente, igual quiero jugar con ustedes Me van agregando, cabros, mi ID es Felipe Caos, igual se la voy a dejar ahí en la descripción Mi ID para que me vayan agregando y también tengo un clan, chicos, de Call of Duty Mobile Para que hagamos crecer la comunidad, cabros No todos Fortnite, recuerden esto, y Call of Duty Mobile igual la está llevando últimamente Como pueden ver estoy jugando en teclado y mouse porque estoy jugándolo en mi PC Así que no se me complica tanto O sea, el tema de las sensibilidades no más que es medio acuático, pero Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está Ya llegamos la primera kill No tenía una mira decente, gracias a esta persona tengo una mira por 4 en esta arma Pero de esta arma no me sirve la mira por 4 Así que la voy a dejar así nomás, voy a usar la M4, M16, como ustedes quieran llamarle Por mientras, porque en el AK tener una mira así es escuático Así que me cambio el cuchillo y seguimos corriendo Este video, miren, lo estoy grabando y lo voy a subir apenas termine Le pongo la intro y lo voy a subir completo O sea, no lo voy a editar en ninguna parte ni nada, chicos Así que va a ser así nomás, puritano el video, por así decir Obviamente quiero traerles varios videos, quizás mejor unas 2 o 3 partiditas de Battle Royale Para que dure más el video porque Esa es la idea igual Así que es la idea también que apoyen los videos, no solamente los streams, chicos Por favor, recuerden ahí compartirlo, dejar su like Comentar, chicos, si ustedes quieren jugar conmigo No tengo problema, este juego me tiene igual revisiado Y no les voy a mentir, juego bastante Call of Duty Mobile Anoche estuve jugando con John Dante igual Que él estaba en directo y él por fin llegó a... ¿Cómo se llama esto? A los 100 suscriptores, así que aguante y ondante, cabros La mira, se la vamos a poner... Uh, ahí no me deja Vale Y esa ahí Y esa no me deja Ya, F Eh... Le puse la mira láser a S Y bueno A dejar el AKS con mira por defecto nomás Hasta poder encontrar, perdón Una mira decente, cabros Porque el AKS no me gusta sin mira Sinceramente, tengo que usar una mira, tengo que usar su implemento Carreador de escopeta, munición Dale, ahí tenemos munición Que eso también es importante, cabros Buscar mucha munición Buscar mochila, eh... escudos, todo eso Que es pero... lo ideal Así que vamos a ver cómo nos va en esta partida de Battle Royale Yo creo que la vamos a ganar Por lo menos he perdido muy pocas partidas de Battle Royale en este juego Así que... Vamos a ver qué onda Ojalá poder ganarla y tal Dale, tenemos un chaleco nivel 3 Que era lo importante Vamos a sacar la G No, 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 no El AK, el AK es la que me interesa, amigo Ahí sí, equipamos más el AK Y dale, voy a ir más a la zona O sea, voy a lutear por acá al frente y todo Para ver qué onda Igual en compañía acá me está acompañando MacDiel Me está... Estamos mediante llamada telefónica Él está jugando Fortnite Así que saludos para MacDiel igual De Rutovic De Rutovic, ahí dice nuestro amigo Necesito una mira más decente Cargador pesado Bueno, tengo cargador más pesado ya Esto, la adrenalina, cabros También es importante acá Dale, ahí va un avión de suministro Así que los suministro ya los tiene que haber botado Vamos a ver qué onda MacDiel, yo opino que te metáis a jugar Battle Royale conmigo acá No, ahora está muy lagueado Está muy lagueado? Sí, muchísimo A UF A UF A UF Se me mueve Conseguir lo cómodo con lo gráfico de abajo A UF Sí Así que ya saben si... 25 segundos acá, o sea, 25 segundos para yo en la caja Oh, ahí me... me mandáis fotos? Claro Bueno, no me puedo mandar nada desde la otra cuenta todavía Bueno, y me lo voy a comprar para Jalowen, así que... Después te metís? Sí Así que ya saben chicos, vayan compartiendo este video, por favor Eh... Quizás sonará como stream lo que estoy diciendo, pero... Es lo ideal chicos, que compartan los videos y... Eh... hay días que yo, por ejemplo, no les puedo hacer stream Y bueno, tengo que hacerles también eh... videos y todo Un saludo... ... A un saludo... Un saludo... Un saludo... Ok, como es el otro día? Así que ya saben chicos Recuerden compartir el directo El video para que vayan dejando Su like obviamente y llegue más gente Chicos quiero ver a la comunidad de Call of Duty Móvil también acá en el directo Perdón en el video chicos quiero conocer Más gente que juega Call of Duty y todo Sería lo ideal Yo bueno me especializo en los zombies Acá en este juego porque los zombies de repente Te ayudan a encontrar los amigos O sea enemigos Disculpen si me trabé Te ayudan a encontrar enemigos Que estén cerca Uh me snaipiaron Ah no no fue el Ahí hay un jugador Así que voy bomba GG para casa Caramelito que veo Caramelito que me piteo Dice un amigo Saludos para el chosco ahí Que me delegó su frase Grande el chosco yuela cabros Se pueden de hecho también Si lo quieren conocer Cabros se pueden suscribir al canal De él Re simpático el amigo De hecho yo creo que hoy día También voy a subir un video en conjunto Con él jugando Call of Duty Mobile Para que estén atentos igual Así que ya saben cracks Así que ya saben cracks Que tienen que compartir este videito Cuando lo estén viendo No olviden dejar su like chicos Que en este video cabros El like tampoco muerde Igual que en los stream El botoncito de like Y el de suscribirse No os muerden Así que Podrían ustedes compartir En la comunidad de Call of Duty Mobile Se podrían unir a Facebook Igual mis suscriptores Se les agradecería muchísimo En Facebook A la comunidad de Call of Duty Mobile Así puedan compartir el directo Y puedo conocer más gente Que juegue al Call of Duty Sería lo ideal Así podemos hacer crecer El canal de Call of Duty Mobile Lo podemos hacer crecer cracks Oye Maxi Para que vayan a top ahí Así que ya saben cracks Disculpen también el sonido de mi perro Pero bueno Ustedes Bueno Ya los que ya saben Y todo Mi perro Muy amigo de los gatos No te es el sarcasmo Chicos Y por eso ladra mucho Vamos Estamos buscando gente Chicos Quedamos 6 personitas en partida Y he matado 2 Nomás Algo pobre la partida Sinceramente Está algo pobre Pero bueno Quedamos 6 en partida Cabro Preguntablemente Yo creo que Los demás están en la fábrica Así para que vamos a andar con cosas Pero igual quiero Rodear el La zona A ver Y si tiro el zombie ahí Porque abrieron esa caja Tiro los zombies Los zombies me van a guiar a los enemigos Y los puedo matar más fácil Así que zombies Vengan a mí Y los voy a tirar ahí En modo centro A ver Los zombies apenas aparezcan Me van a ayudar a encontrar gente ¿No ven? Ahí hay gente Cabre Bueno ¿Por qué ahora se va a jugar con la musiquita? Ojo Ojo ahí No Me mató Amigo Pero Se dieron cuenta Que los zombies te ayudan a encontrar enemigos Pero lamentablemente Yo no la aprovecho Bueno Vamos a jugar otra Si no todo es victoria Cabros No todo es Una victoria A casa A casa A casa A casa A casa Dale cabros Estoy aceptando las solicitudes de amistad Igual Me voy a meter al momento La remanqueé esta partida Así que disculpenme cracks Uh Miren Aquí le tengo un camuflaje al helicóptero Así que le vamos a equipar Ese alto camuflaje Cabros Em 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 Así que Voy a jugar otra partida en solitario Esta si la voy a ganar chicos Esta si o si la gano Partiendo Manqueando Algo piolita He perdido dos partidas En total De lo que yo he jugado En Battle Royale Acá en Call of Duty Chicos Solamente dos partidas Así que vamos a ver Qué tal Puedo y listo cabros ahora sí que sí vamos a reventar y dominar callos de último el cabros ahora sí que sí llevamos sexto en la partida basada así que vamos a ver qué onda y o o o o o o Estamos esperando aquí Poder iniciar la partida Que hay 100 personas Pero ya dale Ahora si Ahora si Welcome to Battle Royale Así que Aguante el Battle Royale Cabros del Call of Duty Mobile Ok así que Vamos a ver Que tal Dale a ver Voy a llegar y voy a tirar No más cabrón No tengo una ciudad Designada por así decir Del Call of Duty No tengo nada Así como por defecto Así que Vamos a ver que tal Trato de caer siempre Así que Voy a tener que subir a la casa Espero encontrar un arma Decente Cabros Dale Aquí Aquí Y Encontramos un subfusil De tambor Que ese no me sirve Cabros Necesito Urgente Como se llama esto Una AK Una M4 No sé Algo Pero urgente Porque me va a venir Gente Y me van a matar Así que Estén atentos Ahí cabros Uy Ya tengo problemas Ya tengo problemas Cabros A tirarle los zombies No más Yo le voy a tirar Los zombies No más cabros Y eso es lo que vamos a hacer Para distraerle Y poder conseguir Un arma decente Cabros Porque necesito armas Uy ya Voy con la Arctic No más Me da lo mismo Cabros Aunque esta arma Es de las asco Si eso es lo que pasa Lo voy a tratar De napear De lejos No más Así le puedo robar El arma Así le robo El arma Y todo Está vivo Si está vivo A ver Dale Los zombies Lo mataron Ojo Llevo una kill Y los zombies Mataron al tipo Gracias zombies Queridos Aguanten Los zombies Cabros Bueno Este tipo No sé En qué parte Habrá muerto Pero Mis zombies A ver ¿Dónde murió Este tipo? ¿Dónde fue Que murió? Vamos a ver Acá murió Dale cabros Voy a recoger esto Y Mochila Silenciador Ya estamos equipándolo Un poquito más Así que esta vez No la manqué Los zombies hicieron Su trabajo Mira láser Dale Tengo un láser Voy a botar las cosas Que no me sirvan Dale esto Para afuera Y Ahora si Seguimos el camino Cabros Bueno Espero encontrarme Igual Mejor Mejor loot O algo Dale Aquí hay uno Esto es del árbol El tipo este Voy a recargar Antes Tiene buen arma Ojo Muerto Caramelito Que veo Caramelito Que me pite Recuerden Esa frase Cabros Ya esta mira Está más decente Esta sí Lamentablemente Esta arma No me gusta mucho Pero tiene un alcance Sí de dioses Lo único malo Es que de repente Da como un lagazo Pero después Miren Vuelve a la normal Pero bueno Para avanzar Siempre cabros Avancen con el cuchillo Después si ven Un enemigo Como consejo Cabros Porque el cuchillo Les da más velocidad En el juego Bueno Por lo menos En este Porque en otros juegos Avanzar con la picota Por ejemplo En Fortnite No pasa nada Pero por ejemplo En Call of Duty En Counter Strike Cosas así Y siempre avanzar Con el cuchillo En la mano Cabros Así avanzan más rápido Porque el arma Ya tiene un peso Y estos juegos Son un poco más realistas ¿No ven? Y estoy corriendo Pero no va muy rápido En comparación A cuando tú vas con el cuchillo Para que estén atentos igual Y sepan Algunos tips Algunos tips Del juego Chicos Que bueno Son cosas básicas La gran parte Ya lo sabe Pero igual No está de más Decirlo Así que vamos A seguir En la partida Vamos a ver Ya llevamos Dos kill cans 70 personas Bueno 69 personas vivas Así que Quizás ¿Qué va a pasar? Bueno Ahí hay una entrega Suministro Normalmente La gente va ahí Así que Voy a ver A campear kills Ya tengo el zombie listo Así que con los zombies Voy a tratar de hacer mi trabajo La partida pasada La remanquí Me fui como muy al rebuch Y bueno En este juego No es como tanto Rebuchar Sino que tienes que ser táctico Así que Igual Fue de tonto que morí Para no decir de manco Me voy a tirar los zombies En caso de Dale No hay gente cerca Según los zombies Ahora Hay algún Hay una clase también De soldados Que analiza Los pasos De otro jugador Y no sé Que invento más Así que Imagínense Así que Vamos a ver Qué onda Dale Ahí está La entrega De suministros Y Vale No hay gente No veo gente Dale Ahí hay gente Cabros Lo malo es la recoil De estas armas Cabros La recoil es muy real A la recoil De un arma normal Y bueno Eso es lo que nos complica Muerto Porque la recoil Se abre mucho Cuando tú disparas Así Tenés que disparar Por ráfagas pequeñas Y bueno Uno está acostumbrado A lo brutos Nomás En los juegos Y para qué Vamos a andar Con cosas Vamos a ver Municiones Tenía municiones Muy malas Tenía un loot Pésimo El tipo Pero bueno Qué le vamos a hacer Ahí va otro avión Con suministros Así que Vamos a tratar De Sacar todos Los suministros Posibles Cabros Sí Eso es la idea Va a obtener Suministros Obtener balas Y obtener Estratégicamente Algunas kills Lamentablemente Tengo que subir A la antigua Tengo que darme Una vuelta No es como Fortnite O Creative Destruction O Cyber Hunter Donde tú puedes escalar Puedes construir Etc Así que Tengo que darme La vuelta Debo estar Muy preocupado También a mi espalda Porque ahí Te puede llegar Cualquier jugador Y bueno Ya saben Cuál es el final Así que Bueno Obviamente Voy a avanzar Con el cuchillo Tengo una movilidad Más rápida Así que Voy a dar Entrega suministros De acá A ver Tengo que sacar Todo bastante rápido Dale No hay nada Así que Vamos a seguir Acá chicos Pude haberle disparado Al jugador anterior Con el sniper Pero no pensé Me tiré A dar Olíaje rápido Nomás Buscar daño fácil Y rápido No un daño Efectivo Quizás de un tiro Que es más lento Donde él Me puedo dar Más ráfagas De balas Dale En esta ciudad Bueno Normalmente Igual hay gente Así que Vamos a tratar De Hacerle un poco El quita De la ciudad Dale Aquí tengo uno Miren 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 Por acá Hay uno Por acá Hay uno El tipo No jugaba mal No jugaba mal Ojo Igual era estratégico El tipo Pero lamentablemente Fue abatido Me quedan 43 balas De esta arma Si eso es lo malo De esta arma Esta arma es muy buena Pero la munición Que contiene Es muy escasa Chicos Y eso es lo que Me complica Así que voy a tener Que bajar a la ciudad Ir a lootear Munición O algo Porque si no En pleno combate Me puedo quedarse En munición Y puedo perder Dale Estamos obteniendo Municiones Pero de la otra Tenemos 73 balas Pero con 73 Créanme Que no se hace nada Chicos Sobre todo Si van con Por ejemplo El enemigo Va con Alguna protección Nivel 3 O algo Se nos complica Pero demasiado Así que Esa es la munición Que nos sirve La 5.56 Así que vamos a Seguir looteando Rápidamente Jovete Chaleco Nivel 1 Me lanzo Me voy a lanzar En este edificio A ver Que tal Quien de primer auxilio Siempre también Llevar vendas cabros Siempre Pero siempre Aquí no solamente Es tirar Llegar y tirarse A lo bruto Por arma Esto Y matar Y matarnos También lo que es importante Chicos Es la munición En estos juegos La munición La vida Todo eso Es muy importante Chicos Si tienen granada Mejor aún De hecho Siento gente cerca Me voy a tirar Al rucha Este me le tira Al rucha Uh Creí que me mató Creí que me mató Chicos Sinceramente Me vi muerto Tenía 90 balas Así que Dale Me voy a curar Lo bueno es que Te podéis curar En movimiento Si eso es lo mejor No ven chicos Que normalmente A esta ciudad Llega mucha gente Ya llevamos 6 kills Quedan 24 personitas Esta partida Va mejor que la anterior Va mejor que la anterior Diría que bastante mejor Eh Vamos a recoger La munición Que eso Como les decía Yo Lo que importa Dale Tenemos chaleco nuevo Espero encontrar Un chaleco Nivel 3 Voy a dar la G Y la G Dale Con 200 balas Yo creo Estaría bien Dale No quiere salir Ahí tome el vuelo Ahí me agaché Y listo Vamos a subir De nuevo Porque me tengo Que ir a la zona Segura Obviamente Porque Como todo juego Battle Royale Tiene una zona Que te va Infligiendo daño Cada vez que se va Cerrando Yo les dije Chicos Esta partida La voy a tratar De ganar Así que Vamos a ver Que pasa Quedamos 18 personitas Ya cabros En la partida Así que Vamos a ver Que tal Recuerden Ahí chicos Por estas 6 kills Que ya llevamos Repiolitas Dejar su like Compartan Chicos El stream Con sus amigos O sea El stream El video Chicos Con todos sus amigos Estoy tan acostumbrado A hacer stream Que me confundo El video Con sus amigos Comunidad De Call of Duty Mobile Chicos Eso es lo importante Quiero igual Que la gente De Call of Duty Mobile Me conozca Poder jugar con ellos Porque este juego Lo voy a subir Muy constante En directo Lamentablemente No me deja hacer No se por que Pero bueno Ustedes ya probaron Y vieron todo Así que Vamos a Solamente subir Videos de Call of Duty Mobile Dale Sigo en la zona Quedamos 15 personitas Cabros Algo me dice Que en esa pequeña ciudad Hay gente Pero No voy a cometer El error Que cometí La partida pasada Dale Voy a tirar Los zombies Allí Voy a dejar Que los zombies Hagan su trabajo Nada más Miren Ah no No hay gente Ahí Lamentablemente Desperdicie los zombies Normalmente También la gente Se va mucho A las montañas Chicos Y así que Yo voy a hacer Eso Voy a tratar De asegurarme Una montaña Ahí Pobres zombies Lamentablemente Aquí Por ellos Así que Vamos a ver Que tal Vale No veo a nadie Igual Que lo que es Rata Aquí Cuando te hacen Car kill Chicos Hay que estar También muy atento A estos tipos De juegos Por el tema Del car kill Es pero Bastante No sé Llega a molestar Chicos Es como que te hagan Estir sniping Algo así Aquí el car kill Es pero Muy constante No ven cabros Me quedé sin vale Y ahí tenéis Que moverse Bastante rápido Lamentablemente Igual Era Como Me empareja Con la gente Móvil Porque no es De este nuevo juego Para PC De hecho Lo estoy jugando Emulado Tengo una pequeña Ventaja Igual Sobre ellos Pero bueno Me quedé sin munición Si hubiera estado Yo en la misma Plataforma De él Créanme Que yo Habiera muerto Dale Tenemos el chaleco Nivel 3 Que eso Es pero Lo mejor Ahora si puedo Recargar La munición Todo Así que yo Prácticamente Hubiera quedado Como un manco Antes Sinceramente Pero como estoy En PC Igual tengo La mayor movilidad Todo El tiempo Respuesta También es Pero excelente Por lo menos Entre la Sincronización Del emulador El teclado Y el mouse Es papero De maravilla Aunque el juego No es No Por ejemplo En los móviles No está optimizado Para jugarlo Con teclado Y mouse Lo podemos jugar Gracias a un emulador Que voy a dejar En la descripción Del video Por si ustedes Quieren jugar Este juego En PC De hecho En el video anterior De Call of Duty Mobile Jugando en multiplayer Creo que era Les dejé también El directo O sea El link directo Para la descarga Sin acortadores Obviamente Porque no me gusta eso Para que ustedes Estén bien Atentos Y descarguen Y puedan jugar También En sus computadores Quedamos 5 personitas Cabros Ojo Quedamos 5 personitas Mis zombies Están recargados Y eso es lo mejor Vale Voy a tener que volver acá Si es que la zona No queda acá Porque Mira Si la zona queda acá Podría dominar un hike Dale No ven chicos La zona queda Para el sector De las montañas Así que Como les dije yo Siempre en la montaña Está toda la gente Ahí es donde Te pueden campear Bastante feo Desde esa montaña Te pueden campear Pero horrible cabros Veo una kill Ahí muy fácil Chicos Desde arriba Así que voy a tratar De subir Espero no encontrarme A nadie Vamos a ver Si podemos subir Por acá Dale Estamos subiendo Un poco Espero poder subir Del todo Si esa es la idea Si puedo subir Del todo Tratando de buggear Esto Tratando de buggear La textura Por así decir Del juego Yendo en zig zag Porque así Buggear yo Otros juegos Podría Llegar a la cima Está muy empinado Así que vamos a tratar De rodear No ven chicos Hay gente Tengo gente Abajo mío Ahí ya lo vi Se me la guía De esa mira Lo voy a tirar Los zombies Lo voy a tirar Los zombies Uy Le pegué en la cabeza Eso me salvó Cabros Quedamos dos personitas Cabros Quedamos dos personitas De hecho Me voy a curar Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar En el combate final Quedamos dos personitas Quería subir arriba Bueno Menos mal El tipo Tenía mal Y no aprovechó El bugge Tenía pensado Tirarle los zombies Pero bueno Como el tipo Ahí Se puso una pared Yo le tenía Dominar la altura Pero bueno Espero que el chico No esté Arriba de la montaña Porque si está arriba Estoy perdido Ojalá el tipo Este acá abajo Es lo único que pido Vale El tipo Está arriba Así que Lo voy a tener Que campear Nomás Porque el tipo Está arriba Ahí está Bueno Esto es lo que Les decía Chicos No se los pegué No te creas Amigo Wtf El amigo Va a tratar De subir Bueno El tipo Seguro La zona Nada más Voy a tratar De Matarlo Con los zombies Cabros Si lo mato Con los zombies La hago de oro Voy por donde El mismo El suyo Mira Donde está acostado Ahí el tipo GG Estaba acostado Estaba una bala Ganamos Cabros Estaba acostado Estaba una bala El tipo Pensé que iba a pasar Fierra De tirar Los zombies Además O lo mataba Yo con las vanas O lo mataba Con los zombies No tenía otra opción El tipo El tipo El tipo El tipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a equipar la nueva mochila, de hecho en mi segundo personaje también la voy a equipar después. ¿No ven ahí tengo, bueno en eso tengo la mochilita roja equipada, bla bla bla, pero voy a equipar la mochila Star, que ya es mejorcita. Y obviamente vamos a equiparle mochilita, no, a este lo vamos a dejar así nomás. Así que perdimos una y ganamos una, cabros. Así que yo creo que voy a dejar el videito hasta acá, cabros. Muchas gracias por ver este video, se agradece bastante chicos. Recuerden dejar su like, compartan el video con todos sus amigos, comunidades. Ya sea de Call of Duty, ya sea de Fortnite, a lo mejor hay gente que juega Fortnite y también juega Call of Duty como el caso es mío. Y de mucha gente más que yo conozco. Así que vamos a tope chicos, les voy a dejar mi ID para que me agreguen en la descripción. Igual se las voy a dejar ahora junto a mis estadísticas, para que vean. Ahí está Felipe Caos, ahí está chicos. Y bueno, ahí está el clan cabros, pipeno army. La P mayúscula y la A mayúscula chicos, recuerden ahí buscar ese clan para que se unan ustedes al clan de Call of Duty Mobile. Recuerden ahí ir a tope cracks. Battle Royale, mira he jugado 14 partidas para que vean. He jugado 14 partidas de Battle Royale y he ganado 12. O sea, he perdido solamente dos chicos. Para que vean. Solamente he perdido dos partidas que fue la primera partida que jugué ahora en este video. Y otra que había jugado antes. Solamente dos partidas chicos, he perdido. Bueno, multijugador ahí ya. He jugado 33 partidas. Entre los mejores tres he sido en 15 partidas casi. Ya va un poquito cerca de la mitad. Y tengo 19.20 la precisión promedio, lamentablemente. 455 bajas, etc. Así que chicos, recuerden dejar su like. Suscríbanse al canal. Comenten chicos, comenten ahí sus ideas. Si ustedes creen que yo lo agregue y todo. Pero recuerden unirse al clan de Call of Duty. Y chicos, pipeño army. O sea, pipeño porque la niña no me dejó. Lamentablemente, pipeño army, cabros. Y más que nada, eso chicos. Nos vemos. Chau.